Aquí estoy ya lista, aquí está también el doctor que nos acompaña. Buen día, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Nancy, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy, pues, a hablar de un tema tan importante. Así es, muy importante. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y recuerde que usted también puede hacer parte importante de esta entrevista. Cambios de humor, como lo mencionaba Thais, insomnio, pérdida de apetito, ansiedad o culpabilidad, son parte de los síntomas que representan algunas mujeres luego de dar a luz. Y si este cuadro se intensifica y se prolonga por más tiempo, podríamos estar ante una depresión posparto. Para hablar de este tema, nos acompaña el psiquiatra Mauricio Campos. Buen día, doctor. Y recuerde que usted puede hacer también sus consultas por medio de la página de Facebook de Buendía o enviarnos un video al WhatsApp 60877777. Es muy importante que, por favor, usted también participe y eso sea una retroalimentación tanto para nosotros como para ustedes si estamos atravesando por esto. Doctor, yo le dije al inicio un tema muy importante, ¿verdad? Porque, y leía también que más del 80% de las mujeres han pasado por una depresión posparto. Algunas lo mencionan, otras lo callan, por decirlo así, pero la gran mayoría de las mujeres atravesamos por esto. Sí, fíjate, Nancy, que es un tema muy importante de hablar porque cada vez estamos recibiendo más, pues a nivel de nuestra consulta. Yo sé que los demás colegas psiquiatras y compañeros psicólogos atienden diariamente una gran cantidad de personas que llegan, ¿verdad? Mujeres que tal vez tienen poco tiempo de que ha nacido su bebé, ¿verdad? Un mes, dos meses, tres meses, etcétera. Y que empiezan con sintomatología depresiva. Lo que pasa es que esto es sumamente común. Fíjate que la mayoría de las mujeres pasa por un periodo posparto breve de sintomatología depresiva, pues que ahorita vamos a hablar un poco, como lo llamamos. Pero cuando esto se intensifica, cuando esto aumenta, cuando pasa a lo largo del tiempo y empieza a afectar la funcionalidad de esta mujer como para poder vincularse con su bebé, para poder seguirse relacionando con las demás personas, tiende a aislarse y tiende a tener ya sintomatología más fuerte, que puede incluir hasta deseos de morirse, es muy importante buscar ayuda a tiempo. Y fíjate que esto es un tema que era muy importante de conversar porque lastimosamente, como vos lo dijiste ahora, muchas mujeres tienen que vivir esto en soledad y con una gran cantidad de culpa, ¿verdad? Porque imagínate, en un momento donde viene el embarazo, que deberíamos, desde la parte social, ¿verdad? Decir como que es una de las épocas más bonitas para la mujer y después el parto, cuando ya tienen el bebé y pueden dar lactancia. Entre comillas, desde la parte social lo podríamos ver como una de las épocas más bonitas, ¿verdad? Ya es mamá, ya puede tener a su bebé con usted. Y ese es el mensaje que viene desde el exterior hacia la mujer. Pero ¿qué pasa si la mujer se está sintiendo mal, triste, no logra vincularse con ese bebé, no logra amamantar de la forma en que ella quisiera y empieza a asociar síntomas de culpabilidad y muchísima tristeza? Entonces va totalmente como en contra de lo que el contexto está esperando de ella. Entonces, por eso implica que muchas mujeres no piden ayuda por culpa. ¿Cree usted que se ha invisibilizado? Sí, vieras que lastimosamente es un tema del cual no se habla mucho y que cuando llegan muchas mujeres a hablar de esto, bueno, fíjate que interesante, a veces tenemos mujeres que vienen que ya su hijo tiene 7, 8 años y en la mayoría, ¿verdad? Que vienen tal vez con una depresión ya 7, 8 años después de que había nacido su bebé o tal vez es su segundo bebé, etc. Vieras el montón, la gran cantidad de pacientes que nos indican que tuvieron depresión postparto y que no dijeron nada, ¿verdad? Entonces estamos viviendo una circunstancia muy fuerte donde posiblemente estemos tratando síntomas que no vienen desde hace 3 meses, ni siquiera desde hace un año. Vienen de circunstancias donde estos síntomas depresivos estuvieron presentes de sus anteriores partos. Entonces lo que uno se pone a pensar es cuánto ha aguantado esta mujer estos síntomas depresivos, cuánto ha tratado de dar la lucha para seguir siendo una buena mamá, una buena esposa, una buena profesional, porque después del parto, ¿verdad? Y en X tiempo las mujeres vuelven a su trabajo, vuelven a ser maestras, las doctoras, vuelven a ser cirujanas, vuelven a ser veterinarias, y de una u otra forma, imagínate lo que es volver a este proceso, además siendo ya mamás y teniendo una depresión a cuestas. Vea, doctor, desde ya nos están llegando muchos comentarios, historias que de verdad le tocan a uno el corazón. Ahorita estaba leyendo uno y me voy a reservar los nombres, creo que es lo correcto. Y ella cuenta que tiene 52 años y en sus tiempos nadie conocía de eso. Tuve un parto de gemelas, fue por parto natural y la otra fue por cesárea. Me afectó tanto que a mí me quitaron a mis hijas, porque creían que no las quería. Buenos días, saludos para todos. Muchísimas gracias por su mensaje. Muchas mujeres piensan que puede pasar eso, que si yo digo, me siento mal en este momento, lloro, no tengo ese vínculo, es una palabra muy importante que usted mencionó ahora, no siento ese vínculo con mi bebé en este momento. Y empiezan a juzgar también, no solo la familia, sino también otras personas. ¿Qué le diría usted a esas mujeres que están atravesando en este momento por esto y no lo quieren decir? Claro, muchas de ellas, como la señora que nos acaba de comentar, lo dice como un antecedente, ¿verdad? Y es interesante porque nos imaginamos, si ya pudiéramos centrarnos con ella, cuántas historias nos podría decir de cómo ella se sentía tal vez juzgada, infravalorada, o que digamos en el momento donde tenía que ser mejor mamá, ¿verdad? Tal vez, mire, y esto es un punto muy importante que tratamos de trabajar con las mujeres cuando las vamos preparando para el parto y cuando tienen un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, psiquiátrico, que es que es muy importante rodearnos de personas que edifiquen ese proceso de embarazo y posparto. Porque en muchas ocasiones las mujeres nos indican que están rodeadas, puede ser de la mamá, de las abuelas, de las suegras, etcétera, ¿verdad? O de las hermanas, pero en lugar de tener un apoyo, muchas veces se sienten juzgadas. No sé si lo has visto, Nancy, que a veces entre las mujeres también suelen ser, ¿verdad? Como las que juzgan más. Lo delas. ¿Verdad? Sí, sí, se ha visto mucho. Porque en muchas ocasiones se les dice, ah, no, pero mira, este es tu primer hijo, todavía te falta un montón. Se avalienta. ¿Cómo es posible? Se avalienta, ¿verdad? Imagínate lo que es tener que acarrear, y lo hemos visto mucho con las entrevistas que ya se han podido hacer de depresión y de ansiedad, lo que es vivir con un trastorno de este tipo, y además de que el contexto tuyo, de lo que debería ser la red de apoyo, alrededor tuyo no comprenda lo que estás pasando. Entonces, el término de depresión posparto, y de todas las otras patologías posteriores al parto que se pueden dar a nivel de salud mental, es muy importante aterrizarlas, ponerlas sobre la mesa, para que las mujeres puedan pedir ayuda, y que los familiares alrededor que sean conscientes puedan pedirles ayuda y buscarles ayuda a tiempo. Muchas mujeres, también hay otra historia, de que ellas mismas se sentían tan mal que entregaban sus hijos a algún familiar mientras se recuperaban. Claro. Eso solía suceder antes, hace muchos años. Vieras que uno de los temores más grandes de las mujeres para pedir ayuda, y es donde se aguantan, ¿verdad? En muchas ocasiones esta sintomatología, es por el miedo a que sean consideradas malas mamás, ¿verdad? Y que en algún momento les quiten a sus hijos. Vieras que es uno de los temores más grandes que hay, porque fíjate que precisamente estos síntomas depresivos del posparto vienen acompañados de mucha sensación de culpa. Entonces, eso es una de las circunstancias. Ahora, fíjate que cuando se trabaja con la familia, en muchas ocasiones sí se le solicita a los familiares que mientras la mamá va recuperándose, que puede ser una recuperación a veces lenta, a veces más rápida, depende del tratamiento, de la parte farmacológica, de la parte de apoyo psicoterapéutico, posiblemente sí sea muy positivo que alguien se pueda encargar del bebé, pueda darle un sostén a la mamá, por ejemplo, el papá que se encargue del bebé en las noches, que pueda ayudarla mientras mamá se recupera, porque uno de los primeros puntos que necesitamos es que esa mamá pueda dormir. Imagínate que una de las sintomatologías que tienen mayormente es que no pueden dormir. Imagínate cuando pasas ya una semana sin poder dormir, o tener que estarte despertando constantemente para dar la lactancia. Yo soy totalmente 100% prolactancia, pero cuando tenemos una depresión posparto, en muchas ocasiones tenemos que ver cómo apoyamos a esa mamá para que pueda descansar, dar los periodos de lactancia o dar otras formas de abordaje con el bebé mientras se recupera. Doctor, y algunas mujeres no tienen ni siquiera esa ayuda porque son madres solteras, por ejemplo. Exacto, exactamente. Vieras que eso es una de las circunstancias que más nos complican la situación de recuperación y que más pueden predisponer a una mujer a la depresión posparto. Porque imagínate que aún teniendo el apoyo y varios familiares y teniendo como todo un ejército de salvación, por así decirlo, alrededor, tenemos mujeres que tienen esa circunstancia de depresión posparto. Ahora, imagínate una mujer que esté sola, que esté viviendo su primer parto, su primer embarazo, su primer posparto, o sea, que sea su primer bebé y que tenga toda esta sintomatología y la tenga que vivir sola completamente. Ahora que usted menciona, puede ser su primer bebé, pero si le pasó con, no le pasó, perdón, con el primero, pero si le pasa con el segundo mucho tiempo después. Fíjate que esto es un punto importante. Uno de los principales factores de riesgo de que una mujer tenga una depresión posparto es que ya la haya vivido en otro parto anterior, ¿verdad? Pero puede que no lo haya vivido en el parto anterior y nos diga, doctor, fue en el tercer parto que sí me dio una depresión. Entonces, eso es común, puede darse. Y fíjate que si hablamos de porcentajes, es interesante, pero sí es una gran cantidad de personas la que lo puede presentar. Más o menos de un 15 a un 20 por ciento de las mujeres, si pudiéramos hablarlo en cantidad de personas, es una de cada 10 mujeres la que puede presentar depresión posparto. Pero, Nancy, un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es que fíjate que se hicieron varios estudios en Estados Unidos durante la circunstancia del COVID-19. Y parece que, por lo menos en la cantidad de mujeres que analizaron, sí se vio que esta cantidad aumentó a una de cada tres mujeres. Y es que imagínate, tenemos estas últimas mujeres que ya dieron a luz, vivieron su embarazo durante el COVID-19, y era una sensación de angustia. El encierro. Claro, tenían que vivirlo encerrada, no podían salir, con el miedo constante a contagiarse, a contagiar al bebé, o que qué pasaba cuando tuvieran que ir al hospital y el bebé naciera. O también lo que vivimos todos, ¿verdad? El miedo a contagiarnos, morirnos, o que algún familiar cercano muriera también por COVID. Entonces, esto afectó muchísimo más y predispuso más a la depresión postparto o durante el embarazo. Hay términos, doctor, que por eso también hacemos esta entrevista, para poder aprender y que muchas de ustedes también aprendan. El término baby blues, ¿qué significa? Fíjate que eso es muy importante. El baby blues es una sintomatología depresiva transitoria y que, por sus características, es leve, ¿ok? Leve y transitoria. Es muy, muy común y mucho más común que la depresión postparto. Podemos hablar de que, más o menos, dependiendo de la bibliografía, que consultemos un 80% de las mujeres lo pueden pasar. Y es esa sensación, se da después del parto, aproximadamente, entre esas dos semanas posterior al parto. Entonces, muchas mujeres nos dicen que se sienten tristes, con un leve insomnio, con una sensación de culpa, de sensación de abrumación, también de estar abrumadas, ¿verdad? De que esto está haciendo más de lo que pueden dar. Y vieras que muchas de ellas sienten un miedo intenso a no estar siendo buenas mamás, a no estar produciendo buena leche, por así decirlo. Y es aquí donde necesitamos una muy buena contención. Y este apoyo, por ejemplo, que están dando muchas personas que se capacitan en el proceso de lactancia, que están acompañando a las madres, funciona muy bien y funciona muy apropiadamente. Lo contrario, cuando se le culpabiliza a la madre, se le hace sentir que no está siendo buena mamá, se le hace sentir que no está dando una buena función o que tiene que poner primero al bebé que a ella misma, vieras que eso nos complica ese baby blues. Lo bueno del baby blues, fíjate que tiene que ver con un aspecto muy biológico, porque durante el embarazo, la mujer tiene una gran cantidad de hormonas que de una u otra forma sostienen esta parte afectiva en la mayoría de los casos. Y cuando el bebé nace, ¿te acuerdas que también sacan la placenta? Que también tiene una gran cantidad de aspectos hormonales ahí. O sea, hay un cambio y una adaptación hormonal muy fuerte de la mujer posterior al parto. Esto nos lo explican los ginecólogos muy bien. Y posterior a ese proceso, donde quitamos la placenta, donde nace el bebé, entonces sí hay un cambio importante a nivel hormonal. Y esto predispone a que las mujeres tengan muchas sensaciones de este tipo. Pero normalmente, en una mujer relativamente sana, que no haya una depresión de fondo, posiblemente después de las dos semanas va a irse recuperando. Y especialmente, si tiene un buen apoyo, un buen apoyo junto a su lado, que también sostenga el bebé, por mientras que pueda ayudarla a descansar. Entonces, normalmente hay una recuperación. Pero cuando después de estas dos semanas aumenta más bien la sintomatología depresiva o empiezan a agregarse otros síntomas, es ahí donde podemos hablar de depresión postparto. Listo, doctor. Tenemos otro comentario y dice esta televidente, yo fui mamá cinco meses después de que tuviera aún mi aborto. Mi embarazo fue muy duro y lleno de miedo. Cuando mi hija nació, aunque soy la mamá más feliz del mundo en mi corazón, hay una tristeza inexplicable y siempre quiero llorar. Ya mi hija tiene tres años, pero la sensación sigue ahí. Muy bien. Cada vez estamos entendiendo que no solamente es importante que la mujer tenga un buen proceso de apoyo ginecológico, los ultrasonidos de rutina que verdaderamente se tienen que hacer, sino que muchas mamás también se están acompañando con un buen proceso psicoterapéutico de acompañamiento durante el embarazo y el posterior parto, Nancy. Y esto es una medida muy apropiada. Sabemos que tal vez no todas las mamás tengan esta posibilidad, pero en general cuando se puede hacer es muy importante y especialmente cuando hay circunstancias relacionadas con el embarazo o el parto que tienen que ver con duelos. ¿Qué significan estos duelos, Nancy? Por ejemplo, cuando se han tenido abortos anteriormente, un aborto espontáneo, o sea, algo que no era esperado, estábamos esperando ese bebé con todas las ansias, que este nuevo ser humano ya naciera, que estaba ahí dentro del cuerpito de la mamá y lastimosamente, por alguna razón, perdemos ese bebé, es muy importante que las mamás puedan trabajarlo terapéuticamente. Tal vez no siempre va a ser necesario usar medicación, pero el apoyo psicoterapéutico de ese duelo va a ser muy importante, porque aunque, digamos, bueno, ya quedé embarazada, como por así decirlo, no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Eso fue una vida que se perdió y ya hubo un vínculo de esa mamá con ese bebé anterior que por alguna razón no nació. Entonces es muy importante manejar la parte psicoterapéutica del duelo para que eso no lo estemos arrastrando aún en embarazos o partos posteriores. Bueno, precisamente, doctora, hay otro comentario donde dice, hola, buen día, hace 15 días sufrí la pérdida de mi bebé, tenía 16 semanas de embarazo y ha sido muy difícil pasar por esta pérdida. Estoy pasando por depresión postparto. ¿Cómo puedo salir adelante? Ya he pasado por tres partos y esta pérdida fue el cuarto parto normal. Muchas gracias. Sé que también hay muchas mujeres que están pasando por una pérdida y necesitan de mucho apoyo. Muchísimas gracias por compartir su experiencia en este momento. La recomendación que hacemos siempre, Nancy, es que la paciente, cuando ya es consciente de que algo no está bien y que es consciente de que se le puede ayudar, que busque esa ayuda. Afortunadamente, a nivel del país, tenemos una buena red de servicios de atención en psiquiatría, de atención en psicología, en ese aspecto. Entonces, es muy importante que esta mujer... Ese es el primer paso, reconocer. Exactamente. Mira, como todo primer paso, el primer paso es la conciencia. ¿Verdad? ¿En qué significa? Como ser consciente de que algo no está bien y que no está mal pedir ayuda. Hace unos días he escuchado una frase, no está mal estar mal. ¿Verdad? Especialmente posterior al COVID. ¿Verdad? Todos de una u otra forma nos vimos afectados y podemos estar afectados en diferentes formas. Entonces, no precisamente esta idea de no, tenemos que estar positivos, luchar por el mundo, vamos, salgamos adelante siempre, ¿verdad? Hemos lo mejor. Bueno, no siempre es posible. A veces tenemos circunstancias o afectaciones, depresión, ansiedad o otros trastornos que nos hacen que no podamos dar lo que uno quisiera dar o ser funcional. Entonces, ¿qué implica esto? Que también parte de la conciencia es pedir ayuda. ¿Verdad? Yo creo que parte de lo que hemos estado haciendo con estas entrevistas es hablar de que la enfermedad mental existe, así como la enfermedad en cardiología, la enfermedad renal, que muchos colegas maravillosos volvieron y hablan acerca de otras enfermedades, de todo lo que hay de abanico de enfermedades, pero que tenemos que entender que la enfermedad mental existe y la depresión postparto existe y tenemos que entenderla, saber qué es para poder erradicarla, para poder trabajarla adecuadamente. Doctor, ¿y la depresión postparto en este caso en pareja le puede dar también al hombre? Fíjate que es interesante. Hace algunos días estaba leyendo un documento donde se dice que hay depresión postparto paterna también, ¿verdad? Pues obviamente no tendríamos los mismos aspectos hormonales y todo esto, sin embargo, acuérdate que para un hombre también es un cambio adaptativo, ¿verdad? El tener un bebé en muchas ocasiones es salirse, ¿verdad? Lo que es tener un hijo, Nancy, vos lo sabes, todos los que tenemos hijos sabemos que las prioridades cambian, ¿cierto? Ya la vida no es la misma y no es que sea una mala vida, es una vida bellísima, es una vida maravillosa, nada más que la vida cambia, hay una perspectiva diferente, de una u otra forma ponemos a los chicos en muchas ocasiones antes que nosotros, ¿verdad? No por ende, a veces nos traen chicos, adolescentes, niños, y cuando uno termina de trabajar con el chico le dice al chico, bueno, salite un momentito porque voy a hablar con tu mamá o voy a hablar con tu papá y sabemos que ese papá o esa mamá no están bien hace mucho tiempo, lo que pasa es que la prioridad fue sacarle la cita al niño o al adolescente. Todo gira alrededor del bebé. Exactamente, imagínate que en una circunstancia así, un aspecto que nos complica mucho la depresión postparto es que todos estamos encima del bebé, pero a veces no nos ponemos a pensar en la mamá. Me acuerdo una vez que mi esposa, luego de la cirugía, ¿verdad? Claro, cuando nació mi primera hija, Tamara, bueno, y después Luzelena, pues claro, cuando nace la bebé, todos encima de la bebé y la mamá después de la cesárea, ¿verdad? Cuando la pasan. Ajá, exacto, y nadie, nadie fue a ver a la mamá. ¿Verdad? Y ya nos dice, ¡ay, la mamá! Exacto. Entonces, eso lastimosamente y simbólicamente da un peso porque la mamá entonces, tras de que tiene que seguir dando, todavía en muchas ocasiones es la gran olvidada del proceso. No, y la recuperación, doctor, o sea, más si fue una cesárea es súper doloroso esa recuperación donde también es difícil a la mamá sentarse, levantarse, hasta hablar. Claro. De verdad que sepan que aquí las entendemos y las estamos apoyando y por eso estamos tratando ese tema porque de alguna otra forma debemos entender, doctor, que esto nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera, es que estamos viendo la gran frecuencia que hay de esto, Nancy, y lo que es muy importante, tenemos que saber que existe para que las mujeres puedan pedir ayuda. Entonces, la recomendación de siempre, sigan buscando hasta encontrar la ayuda idónea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí hay tratamientos que se pueden utilizar, farmacológicos, psicoterapéuticos, ¿verdad? Y no debemos dejar que una depresión postparto siga avanzando porque puede complicarse, ¿verdad? Ya hay otros aspectos de complicación, Nancy, bueno, tal vez tocando este tema, no solamente estamos hablando de la depresión postparto, también hay trastornos ansiosos, postparto, por ejemplo, el trastorno obsesivo, compulsivo, postparto, que es mujeres que vienen. Vieras que interesante, pero vos sabes, bueno, ya hemos hablado del TOC, ¿verdad? De esta parte del exceso de pensamientos relacionados con la limpieza, con el orden, con la estructura. En muchas ocasiones, muchas mujeres empiezan con pensamientos muy intrusivos, que son esos pensamientos que se meten y que es difícil sacarlos. ¿Como cuáles, doctor? Por ejemplo, la sensación de que mi bebé se va a morir o que algo le va a pasar. Entonces, son estas mujeres que no duermen en la noche y están frente a la cuna constantemente con esa angustia constante. ¿Verdad? Porque la muerte del bebé a temprana edad es un miedo que pues todos tenemos, pero de una otra forma cuando uno siente, bueno, manejémoslo, durmamos, cualquier cosita, estamos aquí a la par del bebé, uno puede hacer varias cosas como para prevenir alguna circunstancia de riesgo, pero estas mujeres empiezan, especialmente si ya hay sintomatología obsesiva previa al embarazo y al parto, puede desencadenarse esta circunstancia. Entonces, ellas la viven también con mucha soledad y mucha angustia. Pero también al tratamiento que se le puede dar a estas mujeres, ¿verdad? Y psicoterapia apropiada para poder regular esos pensamientos negativos. Otra complicación que se puede dar es el trastorno postraumático posparto. Hay muchas mujeres que viven el parto de forma traumática. Dependiendo de dónde haya sido recibido ese bebé, cómo fue el abordaje médico de enfermería y aspectos así, pudieron tener que ver y varias veces hemos tenido que tratar mujeres que dicen, doctor, mi parto, gracias a Dios, mi bebé está bien, pero yo quedé... Fue traumático. ¿Verdad? Está destruida, destruida emocionalmente y a veces, Nancy, físicamente, ¿verdad? Porque acordate que pues muchas ocasiones hay que hacer el piquete, que no precisamente tiene por qué ser una situación ¿verdad? tan traumática, pero hay mujeres que lo vivan de forma traumática o si, por ejemplo, tuvieron en algún momento alguna circunstancia que su vida estuvo en peligro o que la vida del bebé estuvo en peligro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y un último punto, Nancy, que es importante tocar es lo que llamamos una complicación de esta depresión postparto o a veces es una entidad por aparte que es la psicosis postparto, que es estas situaciones donde ya una mujer tiene además de la depresión o síntomas de estos alucinaciones, delirios, salirse de la realidad, desorganizarse a nivel del pensamiento y donde puede haber hasta un riesgo de muerte para ella y de muerte para el bebé. ¿Me entiendes? Ya esos son casos muy extremos, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿La mamá puede sentir en algún momento algún rechazo con el bebé? Sí, y vieras que es importante que las mujeres no sientan una sensación de culpa porque es abrumador en muchas ocasiones y en parte la circunstancia de sentirse abrumada por el aspecto puede hacer que no pueda vincularse adecuadamente con ese bebé. Entonces, en esos momentos lo que es importante es el apoyo a la madre, la psicoterapia y volver a trabajar el vínculo con esa mamá. Recordemos que cuando uno está con una depresión nuestro cuerpo lo que va a hacer es retraerse y protegerse. Entonces, esa sensación de poder estar amamantando, ayudando al bebé, sostenerlo, contenerlo, el llanto del bebé, puede que esa mamá no lo pueda lograr mientras esté con esa depresión. Lo bueno y la buena noticia es que hay tratamiento, Nancy. Eso quería hablar. No quiero terminar esta entrevista, doctor, sin hablar en todas las posibilidades que podamos tener para, de alguna forma, tal vez, también nos puede decir si es prevenir, pero si lo pasamos, ¿qué podemos hacer, doctor? Mira, prevenible sí, porque si hay depresiones previas, es importante que la mamá también busque ayuda durante el embarazo y estén muy atentos a cómo está su salud emocional. Y que estemos, si hay depresiones previas, si es una mujer con historia de depresiones recurrentes, tenemos más posibilidades de que posterior al parto haya una depresión. Entonces, estar muy atentos, ¿ok? Cuando hay una depresión durante el embarazo, que a veces nos pasa, entonces, uno puede utilizar ciertos medicamentos que están, diríamos, como que probados que de una u otra forma no hay un efecto negativo ni en la madre ni en el bebé. Se puede seguir dando lactancia posteriormente con algunos de estos medicamentos. El médico es el que tiene que tomar la decisión. En muchas ocasiones nos comunicamos el psiquiatra con el ginecólogo de la mujer, hasta con el pediatra, ¿verdad? del bebé y podemos tomar una decisión sobre cuál será el mejor medicamento en conjunto, eso sí, con las decisiones del papá y la mamá. ¿Verdad? Entonces, es muy bonito cuando se hace este abordaje conjunto. Muchas veces la psicoterapia nos puede ayudar en general. El tratamiento es conjunto, Nancy, de la medicación junto con la psicoterapia. ¿Verdad? Para poder... No lo dejen pasar. Vean, yo como experiencia personal lo viví con mi primer hijo, lo tomé a tiempo, doctor, que yo creo que esa fue una parte muy importante y si algo me funcionó a mí, no podía hacer ejercicios porque fue una cesárea y mi bebé era muy grande y realmente la pasé muy doloroso, fue. pero el doctor me dijo aunque sea salga a caminar con su bebé un poquito y al día siguiente otro poquito más el caminar si puede hacerlo y vieran cómo funciona hacer ejercicio. Lo voy a llamar ejercicio, ¿verdad? Porque otras sí pueden después de si es parto natural más fácil pero la recuperación de una cesárea es más difícil y el ejercicio ¿cómo ayuda, doctor? Claro, porque es esta parte de poder tener contacto con el exterior, volver a recuperar tu cuerpo, volver a, o sea, hay muchas cosas o aspectos que se van adaptando después del embarazo pero en tu caso me decías, ¿verdad? También que tuviste un médico que detectó estos primeros síntomas, Lo vio la primera semana. Posiblemente te dio tratamiento también y ayudó para que esto no se complique. Entonces eso es lo que buscamos, que el médico esté muy atento, esto puede ser iniciado con un ginecólogo hasta con un médico general que dé la observación del posparto de la paciente, maravilloso cuando tenemos un apoyo en psiquiatría y además psicoterapia. Lo que es importante de todo esto es que saber que la depresión posparto se puede tratar para que no se nos complique y siempre vamos a necesitar obviamente el apoyo y la comprensión familiar. Recordemos que en el caso de los hombres no es una circunstancia que tengamos que, ah, bueno, es que voy a ayudar a mi mujer. No, el embarazo fue de los dos y el bebé es de los dos, ¿verdad? Entonces necesitamos que ese hombre haga efectiva su paternidad y eso implica en muchas ocasiones que si mamá necesita descansar en la noche, papá se puede hacer cargo. En mi caso hubo muchas noches que también yo me hice cargo de las bebés, ¿verdad? Y fue una experiencia muy linda y es una vinculación que en algunos momentos le quitamos la posibilidad a los hombres, ¿verdad? Y cuando estamos trabajando por ejemplo en la clínica porque se da el apoyo de la nutricionista con la parte de la lactancia, de la psicoterapeuta, ¿verdad? De la psicóloga, de uno como psiquiatra, vamos trabajando mucho en familia, ¿verdad? Con los familiares en sí para que ellos también puedan tener esa vinculación con el bebé, especialmente el papá y dejando a mamá irse recuperando poco a poco. Doctor, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Seguro, usted no se dará cuenta lo importante que es para muchas mujeres en este momento que están viendo esta entrevista o tal vez sí, sí lo sepa por todos los casos que ve, pero yo sé que hoy esto puede cambiar la vida de muchas de ellas. Muchas gracias, Nancy, por la oportunidad de ver a ser un tema que era importante hablar y pues siempre agradecido de que podamos hablarlo acá por este momento. Y que no se callen, ¿verdad? Por favor, que lo hablen. La idea es romper el silencio. Bueno, agradecemos de verdad al psiquiatra, el doctor Campos de la clínica Prosday. Los teléfonos son, están apareciendo en pantalla en este momento, 2250 1508 y el 8887 1460. Psiquiatra Mauricio Campos de la clínica, ¿así se dice, doctor? Prosday. Prosday. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.